No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos cansándome de fingir Trayando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre el corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al juego de la mentira, maldita comodidad Por ir a vivir la vida, viviendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre el corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme